Música Quiero paz, quiero una paz Es a morir de amor en tu mirada Sin pasado, sin temores Y sin prejuicios que me duplen Quiero paz Tanto los jaibas como nosotros vivían en comunidad No todos juntos Los jaibas tenían su comunidad Junto pero no revuelto Entonces eso dio también una experiencia de vida Extramusical De la cual aprendimos mucho Un hijo nuestro, que es fotógrafo Hizo este póster como presentación mía allá en Canadá Preguntó, el que ha venido a este escenario ¿Cuál es el que más ha pedido en plata acá? Le dijeron 15 dólares Eso vale mi papá No, 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 no Está bueno Hay mujeres que se rompen el lomo Fregando pisos Hay otras que hacen gimnasia Buscando un tallo bonito Qué cosa más parecida Las dos sudan igualito Entonces por esos hallitos que están en el tiempo Que va a ser pagando Las edades de la música La nueva canción chilena, ¿cierto? La parte cuando parte con Violeta Parra Nacimos en la camada nuestra Que estaría Víctor Jara Que el Entaro Estaría el Tijimani Y la Bayún Ángel Isabel Parra Richard Rojas Profesor de la Monárea Los de Ramón también Son instantes Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que Cornel Ventisquiero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Aquí estoy cuando empecé a cantar Eso, eso Con las fotos indican un poco Ah, mire Y bueno, buen ableros Este es mi hermano mayor Y este es un profesor primario Era el punteador Segunda guitarra, segunda voz Tercera guitarra Tercera voz Y yo era el solista Y cantaba para el estilo de la época Esto con los mitas y todo Impecable De ahí partimos Y yo tenía 17 años Estos son libros míos No vas a creer Pero ahí están casi todos Que hasta acá serían calimarios Textos míos Y unas fotos de Jenny Miren que lindo Y un corvo de acero blanco Me cuelga al flanco El rifle alerta Cansado el tranco Llevando penas Y donde vaya Con la cadena De este destino Sobre mi mancón Se irá el dolor En ese tiempo No existía la televisión Ahora es muy importante Importante porque El grupo Para poder verlo Había que ir a los estadios En las giras que hacían A lo largo de todo Chile Lo que ocurrió con los temas de Víctor Jara Fue un enamorarse De la música de Víctor Jara Yo nunca quise cantar música De Víctor Jara Durante muchos años No 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 me encontré con él Pero en este disco Fue algo así Mágico Y la verdad es que Hasta emociones Recibimos dentro del estudio Cuando se estaba grabando Fue una cosa demasiado potente Fue una cosa demasiado potente Roberto Mata contaba Contaba cuando conoció a Federico García Porque una tibia, una abuela, no sé si se comunicaban Unas cartas que le llegaban Entonces, Roberto Matar le escribía a la abuela En el papel de emploder verde Y fue como esa la imagen Que me tiró, digamos, esta música ¿Cómo pretendes que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Que la canten así como la cantas tú Ahí el autor se va a notar Pero ¿y cómo llego allá? Vamos a hablar con el chinurquí El chinurquí tiene las puertas abiertas para todos lados Y entonces hablamos con Camilo Fernández O en la RCA que están así las puertas abiertas Yo ya estaba con la RCA Entonces, partió Partimos allá y el chinurquí lo escucha Y dijo, tiro Yo le hago el arreglo Y era arriba en la cordilla Y era arriba en la cordilla Y váyase a lavar la pirinona En Iyapé El desayuno es bueno Y no perdona El desayuno es bueno, caramba Y no perdona El cuscú no se espera Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos Ahuyente las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz Retorne a mi vida Para que lo triste Se marche de mí Déjame sentirme Dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Era una bohemia bonita La trasnochada La conversación Por ejemplo, en el Nuria Se llenaba de políticos Deportistas Todos los periodistas de Alcune En ese tiempo Llegaban al Nuria Y eran hinchas de la Guambalí Julio Martínez, por ejemplo Era el hincha número uno Que tenía la Guambalí El millón del 62 Fue una fiesta universal El deporte del balón Como consigna general Celebrando nuevos triunfos Bailaremos nuestro rock En una tarde hice la letra Y al día siguiente Me puse al piano Y como yo en el liceo Tocaba Jazz Dixie ¿Este liceo? Barro Borgoño El Barro Borgoño La cuna de muchos Tocaba el Jazz Dixie Con los compañeros de curso Y nos gustaba eso Entonces yo le pegaba Al buggy buggy Y todo ese asunto Me fue súper fácil Más o menos en 20 minutos Le puse la música Ganar su mano Lo encontraría Tocar la música Tanzar en la tierra A pie pelado Y conocer el efecto de la tierra Y tener eso O sea ¿Qué más puedo buscar? ¿A dónde voy a buscar? Pues El más remate Lo tengo aquí mismo Lo tengo que buscar A ninguna parte Porque nosotros siempre Somos un país De cosas prestadas La tecnología es absolutamente prestada, la inventamos nosotros aquí. Ninguna cosa tecnológica la inventamos acá nosotros. Pero la conmovisión mapuche es nuestra, la podemos explorar y la podemos explorar. Mira, el estilo musical ha sido siempre el mismo de los iniciadores. Es una armonía de cuatro voces con una voz alta sobre la voz que lleva, digamos, la melodía. Y luego una forma de frasear, una forma de cantar particular y bastante auténtica, digamos, no parecida a cosas que habían hecho antes. Gracias.